Estamos prestos para el salto al centro, Puma canta. Buenas noches, Osvaldo Frambe está Luis Malen, escapada, contra el cuadro. Partido 2 por 0, estamos en el primer periodo, balón de panos de Warren para Allen, la izquierda, en el cielo. Y conservarse con respecto a las faltas personales, el CUPES va a dar mucha agua de beber. Interior para Bobolón, Polanco, contra el cuadro. Partido 4 por 2, domina la bahía, estamos en el primer periodo. Puerta atrás para Jeff, en la mague, Jeff de izquierda, el canasto y la falta. Arranque para la arena para que vea un partidazo entre CUPES y la bahía. Históricamente CUPES ha ahogado bastante bien a la bahía, en la escapada, el capitán. Reserva hacia el banco de todos los dominicanos. Hasta el momento, las 5 ofensivas realizadas han sido productivas. La sexta también con el canasto. Empatado a 6, primer periodo. Polanco exigido a la parte alta con Yassel Pérez. Yassel, step back, detrás del arco. Santo Dios, el gran del canasto. El rebote para Bautista Loperdioso, lo lleva Yassel Pérez, al ataque de la bahía. Yassel, Eurostep, balón atrás para Polanco, contra el cuadro. Al Ferreira consiguió los dos puntos, tiene cuatro en su cuenta particular. Suero detrás del arco. Yassel Pérez. Liss, la penetración de la bahía. Liss se acerca, se levanta contra el cuadro. Puntos en dos compromisos. La verdad que está cumpliendo, llenando las expectativas, lo que no pudo hacer en la temporada pasada Puma. Así es, interior para Warren, solito contra el cuadro. Polanco ante Warren, defensa individual del CUPES. Polanco, pierde el balón, lo recupera. La bestia del Jaya, penetración, la bestia, bien alto. La diferencia es de cinco para la bahía. Cuando restan 5.32 de este primer periodo. Jeff Allen, detrás, pisó la línea, de dos. Vencia la articulación territorial. Allen tiene el balón ante la mola del Jaya. Balón para Warren, Warren, en penetración, dejó atrás a Yassel. Su disparo, Yassel, dejó atrás a Eusebio. En penetración, Yassel, el disparo no cuenta antes. Falta ofensiva. Circulación territorial. La falta de Ferreiras es su segunda y es la cuarta colectiva de la bahía. El disparo de media de Parra. Jugando para los Pepines. Patricio sabe que Allen es una pieza importante en el equipo. Capitán, incómodo el Capitán. ¡Cómo lo hizo! ¡Qué bien! Remote para Bautista adelantó. Para Polanco, Polanco por el centro. A Yassel, atrás. Polanco, el disparo detrás del arco falla. El tapping del Capitán. ¡Qué bien! Genastoban defendido por Pimentel. Tomó la pantalla. El pick and roll para el ruso de Reverse. ¡Bien alto! ¡Qué bien! Genastoban rezamiento y la habilitación de Almonte y de Arias. Dos puntos. Así está el juego de dos. El Capitán interior para Dionassi. Doblado. Dionassi, ¡a quemarropa! ¡Va a ser Puma! Así es, restan 10 segundos. La tiene Cruz. Interior para Jormi, el monte. De lado a lado. Un saco de lateral. Liga Municipal Dominicana, cambio municipal por la transparencia de la articulación territorial. Warren se quedó fuera y termina. Eddie Cruz haciendo las veces de Almador. Cruz por el centro. Cruz entre dos. Atrás con Jormi, su disparo de media. ¡Zaz! ¡Qué bien! En el uno contra uno, el amague. Balón atrás para Pérez. Jassel, con seis segundos en el reloj. Se gira. Jassel. El fero White John. ¡Bien alto! ¡Qué bien! Canastazo de Wangla. Miguel Almonte, el amague. El disparo contra el cuadro. Estamos en el segundo periodo. Almonte, Jormi. Jormi para Arias. El disparo detrás del arco. Consiguió en media cancha a Víctor Liz. Liz, Liz, el capitán, a la esquina. Contineo, el hijo de Villa González. Ventaja de cuatro para Pueblo Nuevo en este segundo periodo. A Neuriparra, puerta atrás para Jormi. El monte. Jormi, el disparo de media. ¡Zaz! ¡Qué bien! Canastazo del ruso ayudando desde la banca. Tiene ocho puntos. El capitán por el centro a Manito, la flotadora. ¡Qué bien! Y se fue a la banca La Mármara. Manito, la escapada. El canasto y la falta. Diez para el ataque. Warren se acerca a la esquina. A Ferreira Camago atrás con Warren. El disparo detrás del arco falla. El balón lo recupera Oliver Ferreira para Eusebio. Desde Guravito el disparo. ¡Letal! ¡Grande el canasto! ¡Canastazo! Se le puede las manos. Ferreira para Manito. En penetración. Manito, la flotadora. Bien alto. Disparo. Ante a Neuriparra. Pérez, step back. Detrás del arco. ¡Letal! ¡Grande el canasto! Para el conjunto de Pueblo Nuevo. Jassel Pérez manda a limpiar. Ante a Neuriparra. Pérez, step back. Detrás del arco. ¡Letal! ¡Grande el canasto! ¡Canastazo! Está el partido. 8-1, perdón. En la escapada. Bautista de izquierda. Warren se dispara. El disparo desde Guravito. ¡Letal! ¡Grande el canasto! Para Richard Polanco. Por la izquierda. Manito interior. Buen pase para Polanco. En continuación. Contra el cuadro. Reticulación territorial. Está presionando por Nuevo. Pero Warren rompió la defensa. Falló por el tap. El tap de Arias. Individual del cupes. En la parte alta. Richard Polanco. Ante Warren. Polanco para el capitán. Liz en penetración. Liz incómodo. ¡Alto! ¡Con contacto! ¡Qué bien! Canasto va en reservas. Hacia el banco de todos los dominicanos. El capitán llegó a 16. Capitán de capitanes. Acabó con esos tres rasos. 16 para el capitán. Tiene un saque de fondo y va al ataque. Liga Municipal Dominicana. Cámbito municipal por la transparencia y la articulación territorial. Yassel cacha el shot detrás del arco. ¡Letal! El balón en el piso. Lo tiene Yassel. A correr la bahía. Tres contra dos. La parada. Por la derecha el capitán. El capitán penetra. El capitán de izquierda. ¡Bien alto! Los dominicanos. Suelo llegó a 13. Se salió muy bien el ruso. Estaba cubierto por la defensa. El capitán, el escapado. Ha visto poca participación en el partido, Maldonado. Es un eje ofensivo importante para Cooper. ¡El disparo! ¡Se lo dije! Está como yo, ¿verdad, Franco? Dios me lo bendiga. Eso le llamaban peseta, ¿verdad? 25 y arroba antes. Valores en manos de Oliver. El disparo detrás del arco. ¡Letal! Llega al área y se detiene. Espera a sus compañeros. Van a hacer una jugada, Puma. El reloj está más o menos parejo. Un poquito menos el reloj de tiro. Un segundo y media décima. Así es. Maldonado en penetración. Maldonado, el disparo no cuenta. En la jugada recibe falta personal. No, Comíguez. Se va Leonáezis Peña a la banca. Cuatro segundos, dos décimas para La Bahía. Hacer una jugada. Pimentel, balón para Liz. Liz pateó la pelota. Vamos a ver. Sale por el fondo. Y con una décima el balón. Se va a acabar el tercer periodo. Partido 76 para Pueblo Nuevo. 68 para Coupe. El ataque, el equipo de La Bahía. Puma canta. Balón de manos de Bobolón. El contacto, el disparo de corta distancia. Qué bien. Ganas el banco de todos los dominicanos. Llegó a seis. Richard se la robó La Bahía. Puma. El disparo de Manito. Qué bien. Van reservas. El banco de 14. Perdieron las tres primeras posesiones de este último periodo. Rally 6-0 de Pueblo Nuevo en este último cuarto del partido. Le da ventaja a 82 por 68. Yassel en la escapada. Yassel se suspende. La pone contra el cuadro. Qué bien. Tres primeras posesiones de este último periodo. Rally 6-0 de Pueblo Nuevo en este último cuarto del partido. Le da ventaja a 82 por 68. Yassel en la escapada. Yassel se suspende. La pone contra el cuadro. Qué bien. 9 minutos este cuarto periodo Warren detrás del arco Letal 9 tiene Michael Warren Manito interior para Polanco Se giró a la parte alta con Manito Manito, Eurested El disparo contra el cuadro Que bien Que bien lo hizo Tiene 13 Manito Bautista Se aleja la bahía De 15 En este cuarto periodo Joan Duran para Oliver Ferreira Contra el cuadro Transparencia y la articulación territorial Y Onasi para el capitán Solito detrás del arco Sale rápido por el centro Adelantado para Warren Warren el amaga El disparo contra el cuadro El canasto y la falta El canasto para reserva El dijo que venía a resarcir Lo que no hizo la temporada pasada La tiene Ferreira El fairway John Paro de Warren Paya Remote para Richard Bautista A correr la bahía Bautista por el centro Atrás Con La bola del Jaya El canasto y la falta Canasto para reserva Pumita Tilín Con bulto y todo Arranca para la bahía El disparo de Eusebio falla El rebote ofensivo de Dominicanos Llegó a 26 en su cuenta personal El escapada Yacel Pérez Que bien Van reserva El báncrica Orgullo dominicano Un trío difícil Para la defensa De los conjuntos contrarios Este que forman Víctor Liss Yacel Pérez Partido 101-85 En cuestión de tiempo Para la segunda victoria Del conjunto de Porno Nuevo Liss El escapada Contra el cuadro Lo tiene Eusebio Suero Eusebio ante Sammy Pierde el balón Sammy Va solito Buscando sus dos primeros puntos Contra el cuadro Que bien Canasto van rico De todos los dominicanos Que lo va a pasar Celebrando el premio Obtenido por la alcaldía El día de hoy El disparo de Warren Letal Sammy para Pimentel A Sammy El giving goal El Canasto y la falta Canasto va a reserva El banco de todos los El orgullo de Bellavista Sammy Por la derecha Entre las piernas El balón Se acerca Amaga Atrás Con Pimentel Pimentel retrocede 8 segundos para el ataque Pimentel El pase para Peña 3 segundos Peña Incómodo Se levantó El balón Las manos de Pimentel Contra el cuadro Que bien Va a entrar el cuadro Que bien Van reservas El banco de todos Los dominicanos Pimentel le puso Número a la casa Y así concluye El partido 110 Pimentel le puso 10 Pimentel le puso